Ella tiene una enfermedad que se llama gastroparesia, que es la invalidez del estómago. Esto viene desde una operación que le hicieron en el 2000 día acá en Salta, donde le resecaron el intestino grueso, le sacaron el intestino grueso. Tiene el delgado, unión con el recto. A partir de eso, hace tres años que viajamos a Buenos Aires, vamos y venimos, vamos y venimos, con un diagnóstico, gastroparesia, inercia colónica por dimotilidad. Para ser corto, hay un doctor que la quiere operar, acá en Salta, un cirujano que quiera hacer una cirugía exploradora, porque aparte tiene otras posibles adherencias, posibles bridas, que es lo único que nos queda en la parte privada, donde tiene un costo de 37 mil pesos aproximado, que yo en este momento no cuento, porque ya me gasté todo, porque ya pedí todo lo que tenía que pedir, y estoy pidiendo una ayuda al Estado, que el Estado se haga cargo en lo que pueda, y en lo que tenga que hacerse cargo. Ustedes hicieron las gestiones, presentaste un expediente, los presupuestos necesarios, ¿qué pasa? ¿El Estado te da vuelta la cara? ¿No te atienden? Yo presenté todo lo que ellos me pidieron. Tengo un número de expediente, el 321-246-886. Esta mañana viene del Gran Bur, recibí respuestas que no me gustan, que no vienen al caso. Yo necesito que se hagan cargo. 37 mil pesos, reitero, creo que para el Estado, 37 mil pesos para la vida de una persona, creo que no debería ser un impedimento. Yo creo que deberían firmar sin preguntar, porque ellos tienen conocimiento de esto, ellos saben lo que Fabiana tiene, ellos saben lo que nosotros estamos pasando, porque ellos nos estuvieron bancando los últimos cuatro meses con los viajes. Ellos saben toda la situación. Yo creo que falta de voluntad. Ella actualmente, señor Gobernador, escuche, ella actualmente se inyecta morfina. Una persona que se inyecta morfina. Es una droga muy fuerte y muy adictiva, que le va a resecar y le va a generar muchos problemas más todavía que vamos a tener que solucionar. Ella para estar sentada acá, ayer se inyectó morfina y antes de ayer, y antes de ayer, y así viene. Se está transformando, aparte de que ahora toma morfina, anteriormente estaba tratada psicológica, psiquiátricamente, como celíaca. En estos cuatro años la trataron de muchas enfermedades y nunca se dio. Repito, estuve en el Hospital Udaón de Buenos Aires, en el Italiano, en el Favaloro, en el Hospital El Cruce, en Córdoba, en Tucumán. Me fui a Orán, había un médico que supuestamente era muy bueno. Nos pusimos a disposición de la salud. Hasta ahora no encontramos. No nos vamos a dar por vencidos, ni mucho menos. Yo soy un hombre de... Voy al frente, yo voy al frente. Y no voy al frente a hacer lío, voy al frente porque quiero que mi esposa viva bien. Gracias. Gracias.